que lo que es mi gente activo fugitivo en la casa W no bulto igual y con esto es lo que viene ahora ustedes saben que lo que es que nosotros lo que estamos en rama entienden quitado de la calle y esperen lo que viene que viene duro viene fuerte no bulto record mb field la gente fuerte fp la bujía W en la casa no hace falta está haciendo bulto mucho menos tu bulto no cogemos esa le damos para abajo lo insulto conmigo no mi hermano que nosotros estamos en maleta pila de cuero la ponemos que mojen toda la chancleta Gualibón eh bebe ya tu sabes que lo que es tirame la pita cabra fue que interese la gente graba lo que es son bacanos estos son los verdaderos nuevos veteranos estamos liquidados es el tema para la gente que tengan su tema nosotros no estamos en tema estamos en mujeres buenas oyeron mama mima que lo que que lo que